Me levanto a todos los días de incertidumbre Que ha pasado con mi familia y amo como del costumbre Me tranquiliza la voz linda de mis hijos Es que vivir en mi país se ha convertido en un asentijo Todo se traduce en la comida, una copia extravida Y mañana que sea lo que Dios diga Porque ya ni con dinero se resuelve Pagan con billetes azules pero las tiendas son en verdes Un lugar loco, nada es normal Como una pilla y tiquete listo para hacer el mal Como coño voy a dialogar con el tirano Que con su bastón siempre me hizo callar Te juro que me duele con cojones Que ni en mis canciones voto toda esta rabia Que me come un gobierno pesco que le teme A un civil con drones que será Si tú ves ahí ponen la van a sus cabiones Dime, a ver si esos huevitos que el huevo lo exhibes Con tu uniforme manchado de sangre civiles Lo mantiene ahora que Cuba se cansó Una pregunta, la diarrea de Azcanet se le trancó Yo cuyo soy yo me siento de mi gente Ahora todo el mundo es delincuente Porque piensan diferente Hay una pila de disidentes golpeando Canta la muerte y otros sin causa Aparentemente 20 años por los dientes 11 de julio todo el mundo en la calle Algo simultáneo y lindo Desde la loma hasta el valle El objetivo es sacar la muela con aries De la boca del cubano que ha comido tanto cable Con hambre, sin cigarro y sin café Con el último suspiro y aferrándose a la fe Soñando con libertades que esperan en el progreso Salió el espíritu mambí que hace años estaba preso S.O.S.R. tumba en redes sociales Pidiendo ayuda de órganos internacionales Muchos que apoyan la protesta pero seamos reales Hace tanta muerte sus palabras de que valen Estos asesinos ya no creen en madre Ya no creen en hijo, ni espíritu santo, ni en el padre Algunas pistolas controlaron toda la calle Pero el odio que Cuba te tiene no lo para nadie Qué clase de asco de revolución Que en plena infección aumenta la secuencia de apagón Desesperación en cada hogar de mi nación Conclusión ya se acerca el fin de esta maldición Tranquilos mis cubanos que amanecen Gristemos todos juntos que se escuche S.O.S.O. Ya mis cubanos no hay que esclavo y que obedece ¿Cómo? S.O.S.O.S.O.S.O.S. Tranquilos mis cubanos que amanecen Gristemos todos juntos que se escuche S.O.S.O.S.O.S.O.s. No saben la impotencia que el exilio sufre Al mirar a Tiazcanel metiendo tanto tupe ¿Hasta cuándo tu cinismo? Ahora la culpa y la protesta caen en el imperialismo Política anticuada, gastada de mierda Ese tipo un burro seguro que come hierba Pero en realidad el pueblo tiene el poder Fuego con la policía y mierda pa' el cuadro de Fidel El problema es que no haya nada en el frío El problema es mirarle la carita a tu crío Pidiéndote comida y tú sin nada que darle Eso duele con cojones, yo lo sufrí en propia carne Gracias a mis vecinos que sabé Le dieron a Brian ha sido algo caliente de comer Yo me acoté con la tuya familia del revés Pero contento fue mi hijo a dormir, ya no se fue Ahora estoy aquí, en mi nuevo patís Sabiendo que le voy a dar un mejor porvenir Luego de la represión y del maltrato Y asegurarme que en su vida le falte nada en su plato En mi patria quiero eso también Que la cosa cambie, no tiran, no se larguen Dios mío te lo ruego, es capaz de poner tu mano Atapando el sufrimiento de mi pueblo cubano Tranquilo mis cubanos que amanecen Gritemos todos juntos que se escuche C.O.S.O. Ya mis cubanos hay que esclavo, que obedece C.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S Gracias por ver el video.